...sentido convocadas y convocados a participar en el bienestar de la República. Quizá no saben cómo, quizá han buscado en los canales equivocados, quizá han preferido permanecer en oficinas, retirarse de los debates públicos en los momentos en que se reflexiona con claridad sobre las condiciones que estamos enfrentando. Muchas gracias. Lamento que se sustraigan una y otra vez de la realidad. Veo curules vacías nuevamente, como lo estuvo en la comparecencia de mi maestro, el doctor Alcocer, pero no perdemos la esperanza. Veo que la senadora Márquez también se apresta a retirarse y llevar a las donas, no lo sé. Pero bueno, regresemos al diálogo con el país. Por favor, me permiten, por favor. Señor secretario, al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido, por favor, me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia. Muchas gracias a usted y al doctor Novello por no haber esas condiciones de pluralidad y de respeto. Será por concluida la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.